Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Con la temporada ya prácticamente finiquitada, con esa cuarta plaza y la decimosegunda clasificación consecutiva del Atlético de Madrid para la Champions, pues casi en el bolsillo se empieza a hablar ya de la plantilla de la próxima temporada. Y en el club están comenzando a trabajar desde los cimientos. Unos cimientos que pasan por los fichajes de dos centrales, de Robin Lenormand y Cristian Mosquera, por los que el Atlético de Madrid está intensificando las negociaciones, algo que reconocen ya tanto en San Sebastián como en Valencia. En este vídeo os voy a dar los detalles sobre estas dos negociaciones de dos hombres que podrían reforzar una defensa en la que va a dejar su hueco Mario Hermoso, pese a que Simeón ha pedido que se quede. Como sabéis los que me seguís habitualmente en dos de mis últimos cuatro vídeos, he hablado de estos dos jugadores, tanto de Lenormand como de Mosquera, porque son dos de los hombres que están más arriba en la lista del Atlético de Madrid para reforzar la defensa. Pero es que en estas últimas semanas, en estos últimos días, ha habido novedades en ambos casos. Empezamos por Lenormand, de quien os conté que el Atlético de Madrid había tenido contactos con su agente, que es precisamente uno de los principales interesados en mover al jugador, y un futbolista hispano-francés, al que también os digo que le agrada y mucho la idea de jugar en el Atlético de Madrid, así se lo ha transmitido a su agente y le ha pedido que dé prioridad a la oferta rojiblanca. Pero claro, aquí lógicamente entra en juego la Real Sociedad, que como sabéis en los últimos años no se caracteriza por ser un club vendedor, y cuando lo hace, cuando vende, vende caro. Y he hablado de nuevo con el entorno de la Real, que me dicen que asegura que no ha habido ningún contacto con el Atlético de Madrid, pero me transmiten que el club Churyurdin, en este caso, parece que sí que estaría abierto a negociar. Me cuentan que ya ha habido una oferta del Atlético de Madrid de unos 25 millones de euros, más Javi Galán, que ahora mismo, como sabéis, está allí cedido y está dando un buen rendimiento. La cláusula de rescisión de Lenormand, que es de 60 millones de euros, me cuentan que la Real podría acceder a un traspaso a partir de los 40 millones. Pero también me transmiten que en la Real Sociedad saben que Lenormand está pensándose ya muy mucho el salir esta temporada de la Real Sociedad, y de hecho, en una entrevista que le hicieron hace unos días en Radio Euskadi, le preguntaban por si iba a jugar en Europa la próxima temporada con la Real Sociedad, y su respuesta, pues no era precisamente contundente. El central internacional por España, que decía, todavía queda mucho por delante y no puedo decir ahora nada, con lo que no quería ni mucho menos ser taxativo sobre su futuro. Me cuentan, eso sí, que en San Sebastián serían partidarios de venderle a un club de la Premier, donde también tiene ofertas y, lógicamente, son mejores pagadores. Pagarían, además, en cash, mientras que con el Atlético de Madrid habría que negociar la fórmula de pago. Y, además, me dicen que la Real Sociedad querría esperar, como mínimo, a que se disputase la Eurocopa, ya que tienen confianza en que allí Lenormand podría hacer un buen papel con la selección española y que, lógicamente, se revalorizara su traspaso y, si finalmente quiere marcharse, pues la Real sacará mejor tajada. Así que aquí, lógicamente, estaría el tira y afloja. La Real va a esperar para intentar retrasar esa salida. El Atlético de Madrid lo querría cerrar cuanto antes para tener a uno de los baluartes de su próxima defensa. Y en esto va a depender mucho lo que apriete Robin Lenormand, el interés que muestre realmente, por decirle, a su club que haga caso, que apueste, que cierre la oferta del Atlético de Madrid, o, por el contrario, pues la Real tiraría más por un destino premio. Y el otro gran objetivo es Christian Mosquera. Os hablé también de él, es un perfil muy diferente al de Lenormand, ya que, mientras que el hispano-francés es un jugador ya contrastado, internacional absoluto con España, 27 años, 28 cumplirá en noviembre, pues Mosquera no tiene todavía ni 20 añitos, que los hará en junio. Es su primera temporada en primera división y es una de las grandes revelaciones del Valencia de Rubén Baraja. Ya os conté que recientemente ha renovado con el Valencia hasta 2026, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, pero de todos es sabido que con Peter Lim todo está en venta. Y la novedad es que en los últimos días el Atlético de Madrid se ha reunido ya con el agente de Mosquera para trasladarles ese interés y, de momento, lo que les ha trasladado el agente del jugador nacido en Alicante, jugador español, aunque de padres colombianos, es que el Valencia pediría una cantidad en torno a los 20 millones de euros como precio de salida. Y en esa reunión se dice en Valencia que también se interesó el Atlético de Madrid por Pepelu, ya que el agente de Mosquera es el mismo que el de Pepelu, y el Atlético aprovechó para hacer un 2x1 para preguntar también por la situación del centrocampista valencianista, aunque en este caso es un jugador que, pese a que ha explotado este año con el conjunto Che, 7 goles lleva, haciendo también un gran papel desde su puesto de medio centro. Es un futbolista ya que tiene 25 años, es decir, que no es un chaval que recién está iniciando su carrera en la élite, como el caso de Mosquera. El Atlético de Madrid, que ha preguntado por Pepelu, se ha interesado por él, pero como por muchos otros, ya que os puedo garantizar que el que de verdad interesa es Mosquera, tanto Mosquera como Lenormand, porque el Atlético tiene claro que este verano quiere fichar a dos centrales para reforzar esa posición en la ZAM. Y dos centrales que tienen que llegar porque, entre otras cosas, un titular indiscutible como es Mario Hermoso se va a marchar. Os lo vengo anunciando ya desde hace muchos meses, que la renovación de Hermoso estaba muy complicada, la situación no ha cambiado prácticamente nada desde el principio de temporada, Hermoso que cobra unos 4 millones de euros por temporada, como os dije, no está en el top 10 de jugadores mejor pagados por el Atlético de Madrid, pero le han ofrecido un contrato a la baja, como viene siendo la política en los últimos años. Hermoso no ha aceptado, considera que ha dado un buen rendimiento estas temporadas en el Atlético de Madrid, especialmente en la última. Tiene 29 años, que los cumplirá en junio, y cree que está en plenitud y no va a aceptar una oferta a la baja, porque además tiene otros pretendientes, como por ejemplo en la Premier el Aston Villa de Unai Emery. Y es que además Mario Hermoso es uno de los jugadores con más minutos en la plantilla, solo por detrás de Jano Black, de Vixel y de Griezmann, el cuarto futbolista de toda la plantilla que más minutos juega. Innegablemente Simeone confía en él, siempre ha valorado muchísimo la salida de balón que le da al equipo, y hasta tal punto confía en él que el otro día después del partido de Mallorca, las cámaras de Movistar le preguntaban al Cholo por el motivo del cambio, de por qué había sido sustituido en el descanso, y sin que la pregunta fuera por ahí, Simeone aprovechaba para reivindicar la continuidad de Hermoso en el equipo. Aquí lo podéis ver en una de las noticias que se hicieron eco de esta pregunta, exactamente fue por el cambio de Hermoso si había sido por algo físico. Y Simeone que contestó, sí, estuvo muy bien, interpretó el juego como suele hacerlo, es de los mejores que tenemos en ese sentido. Juega de lateral, de central en salida, abierto al lado, siempre nos da mucho, y ojalá pueda seguir con nosotros. Así que Simeone se ha mojado claramente con la continuidad de Hermoso, como digo, sin que le preguntaran directamente, y esto es algo muy a valorar en el argentino, porque lo ha hecho en muy poquitos casos, desde que es el entrenador del Atlético de Madrid, que son ya más de 12 años. El problema es que, pese a este mensaje, no creo que el Atlético de Madrid le vaya a subir esa oferta, ese sueldo que le ha ofertado al jugador madrileño, así que tendrá que ser más bien que no terminen por cuajar esas negociaciones de Hermoso con el Aston Villa, y que el resto de ofertas que tenga no le convenzan, y que sea al final el central madrileño el que termine por acceder a bajarse el sueldo. Y hasta aquí mi último vídeo, si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta, pedíos también que os suscribáis para ayudarme a que el canal poco a poco siga creciendo, y como siempre, quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parecen estos refuerzos para el centro de la zaga? Lenormand, Mosquera, ¿algún otro central que vosotros le recomendaríais a Andrea Berta o a Gil Marín para que fichase? En cuanto a Hermoso, como digo, salvo milagro, se marcha, ¿haríais un esfuerzo por retenerle? O como hay muchos que piensan también que lo mejor es que después de cinco temporadas se marche del conjunto rojo y blanco. ¿Y del resto de posibles fichajes creéis que otros puestos creéis que tiene que reforzar el Atlético de Madrid? Para mí sigue siendo indispensable un nueve, un goleador, un año más el futuro de Morata está en el aire y yo personalmente no continuaría con él, ficharía un nueve para que el Atlético dé un salto de calidad y también un cinco, ese medio centro que ahora mismo, ver, miren, pues todavía no sabemos si es diestro o es zurdo. Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!